¡Qué buen día! Solo falta que mi amigo llegue. Hola, ya estoy aquí, el transporte estaba lleno. Está bien. Odio Free Fire jajaja que cosas. Yo igual, es para ratas, es mejor Fortnite. Jaja no, PUBG Mobile es mejor. ¿De qué hablas? Dime si tu PUBG Mobile tiene modo construcción, o tiene un modo creativo, es mejor Fortnite. PUBG Mobile es mejor que el Fortnite de PC porque tiene más armas, gráficos, detalles y un menú muy variado, y solo estoy hablando del de móvil ni siquiera estoy hablando del de PC o consolas. Bueno ya, no peleemos por dos juegos. Está bien. ¿Pero qué wea? ¿Qué es eso? Ah, es una roca. Corre. ¿Qué pasó? ¿Sigo vivo? Cars, ¿sigues vivo? Sí, estoy bien.